Y goza quizás nunca No quito de mis propios ojos Cuando solo se amaban Ni fue tan grande mi pena Que mi corazón faltaba Los dos tuvieron la culpa De que mi alma se rompiera Muy claro han de pagar Por causa de tanta quimera Si hay un Dios Que pesa la humanidad Perdóname Pedirme por su falsedad Si hay un Dios Que pesa la humanidad Perdóname Pedirme por su falsedad Pedirme por su falsedad Y dice Los di con mis propios ojos Cuando solo se amaban Ni fue tan grande mi pena Que mi corazón sangraba Los dos tuvieron la culpa De que mi alma se rompiera Muy claro han de pagar Por causa de tanta quimera Si hay un Dios Que pesa la humanidad Perdóname Pedirme por su falsedad Si hay un Dios Que pesa la humanidad Perdóname Pedirme por su falsedad Sacúdate de Móstenes ¡Jugando! Oye Y la pagará mamá Por culpa de su falsedad Y yo sé que me buscarás ¿Por qué? Me lo tienes que pedir No, no, no te perdonaré Que va Por culpa de su falsedad Cuando vengas me reiré de ti Me lo tienes que pedir Te lo digo en viva A mi mamá Ay, no digas que no es así Bon, bon Por culpa de su falsedad No, no sé qué será de ti Si te vas Perdón, tienes que pedir Y mucho tú sufrirás mamá Por culpa de su falsedad Pero cuando vuelvas a mí sabrás Perdón, tienes que pedir Al, 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 al